Ahora vamos a hablar de uno que es buena gente, que está por ahí en un vinilo, quien lo quiera coger, que no creo que nadie quiera llevar, pero si se lo lleva para nosotros, no, no, algunos hay. Un buena gente que es el típico que te formatea el ordenador de manera desinteresada desde hace años. ¿Por qué tú no eres capaz de aprender a formatear el ordenador? Pues ese es nuestro amigo Joaquín Drone. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Subaré Manolo Eberbatín, sumaré por Jigacudo París, nació con gafas y atertirón. Y lo llamaron en Joaquín Drone. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. En los botones tuvo interés, él es del puerto USB, emite wifi ya de por sí, y pa' dormir le da a salir. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. La contraseña no impedirá, y en tu perfil el Joaquín Drone. Más no lo hace pa' hackear, protegerá tu privacidad. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Joaquín Drone. De los peces, con solo el suyo, controla 10, como antivirúes, el hidroalcohol, salen corriendo con Joaquín Drone. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Si se me va la placa base, yo llamo siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. Si necesito un formateo, tú llamas siempre a Joaquín Drone. A tu vivir